Si te dicen que mi espera es larga y triste Si te dicen que mi amor ya se acabó No les creas mi bien porque no es cierto La verdad de mi vida la selló Si te dicen que miro a otros ojos Si te dicen que tengo otro amor No les creas mi bien porque no es cierto La verdad de mi vida la selló Ausencias de ti en mi vida florecida para ti Ausencias de ti que eres todo Mi tesoro para amar Cuando vuelvas a mi lado algún día Ese día jamás lo olvidarás Pues te enteras mi amor acrecentado Por tu ausencia en mi soñar Será entonces nuestra vida muy distinta Las ausencias de ti no existirán Y seremos los dos una esperanza Floreciendo sin final Ausencias de ti en mi vida florecida para ti Ausencias de ti que eres todo Mi tesoro para amar Mi tesoro para amar Cuando vuelvas a mi lado algún día Ese día jamás lo olvidarás Pues te enteras mi amor acrecentado Por tu ausencia en mi soñar Será entonces nuestra vida muy distinta Las ausencia en mi soñar Las ausencias de ti no existirán Y seremos los dos una esperanza Floreciendo sin final Ausencias de ti en mi vida florecida para ti Ausencias de ti que eres todo Mi tesoro para amar Ausencias de ti en mi vida florecida para ti